Muy buenas a todos y bienvenidos a SNRPC Bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Valhalla Hoy es día 19 de septiembre del 2021 Estamos en Colchester, vamos a hablar con Estrid La mujer aquí de Birstan Para planear su secuestro Y que pueda volver a Francia, como dicen ellos Y tenemos que buscarla por aquí Mézclate, mézclate A traer a la persona borracha Estos te siguen, así pasas un poco desapercibido Pero tampoco es que... Vamos Bueno, aquí la tenemos Sí, aunque solo el tiempo dirá si esa llama se aviva Y ahora mi matrimonio espera que asestes el golpe de gracia No va a resultarte raro abandonar este lugar Has vivido aquí media vida Sí, pero ¿qué me retiene aquí? Un matrimonio sin amor y los túmulos de dos bebés que nunca vieron la luz del día Ah, hay tristeza en tus palabras Noto tristeza en tus palabras Tu vida aquí siempre ha sido trágica Ha habido lágrimas, pero también grandes pasiones Amor, estupidez, arrepentimiento ¿No son así todas las vidas? ¿Las bien vividas? ¿Y nuestro plan, el secuestro de Lamas? ¿Es una festividad cristiana? Sí, es una noche maravillosa para bendecir la cosecha Hay frutas, se encienden hogueras y se bebe y se baila Gente con la mente nublada y los ojos vidriosos Nos viene bien ¿Y el barco que te llevará a Francia? Sé de uno que es perfecto Su capitán es muy fogoso Ven, te llevaré con él Vale Vamos a hablar con este capitán fogoso ¡Uy va! ¡El nuevo teleport! ¿Quién es el capitán? Un muchacho de apenas 17 años Con toda la bravuconería propia de su edad ¿Sajón? Nórdico Edret os llama a saltadores Dice que habéis venido a robar Inglaterra Algunos han venido a eso Yo solo busco establecerme en estas tierras No quiero regresar a los inviernos de mi Noruega natal ¡Oh, Noruega! Debe de ser precioso Una tierra dura y temible El gélido norte es muy frío Tan frío que la luz pende del cielo Y crea un camino para que las Valkirias Lleven a los guerreros caídos Al festín eterno Un festín eterno es un final feliz Vale, parece que es este que tiene el bocadillo encima de la cabeza No, no eres tú No, esto es un Joms vikingo para nuestro Dracar Es un burdel El capitán se llama Rolf Rolo en mi lengua Cuéntale nuestro nuevo plan Y acepta pagar la recompensa que te solicite Quizá tengas que convencerlo al principio Nuestra relación no terminó muy bien Créeme que lo haré A la fuerza o con palabras Tú espera a mi señal en la festividad de Lamas De acuerdo, pues vamos a... Rolo Uh, mira los cerdicos Están ahí de fiestuki Piedad, no soy más que un pobre cristiano No me queda nada En la puerta hay alguien, Rolo Oh, ¿es la germana que pedí? No Me envía a Estrid Ah, ¿sí? Eres un regalito de despedida, ¿eh? No, vengo a recogerte Es urgente Eh, que salga ese al que llaman Rolo Los hombres del rey quieren hablar con él No, 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 no Pues está un poco atado Ahora mismo... Un segundo No tiene escapatoria Buenos días, adelante Toma ya Podrías haberle quitado la cuerda antes ¿Cómo se apunto los pantalones tan rápido? Encontramos tu campamento ¡Uy, va! ¿Yo también se hace eso? Bueno, bueno, bueno Que más... Me ha ensartado con la lanza, tío Cuánta gente hay aquí, ¿no? ¿Dónde me saltaré? Eh, ¿por qué tanta gente hay aquí que no debería estar? Bueno, parece un volver Estaría lleno de gente, obviamente Perdón, perdón a todos ¿Y de qué conoces tú a Estrid? Somos amigas 17 años tiene, dice Parece que tenga 30, tío No sé O más No tenía que haber dejado solos a mis soldados Ve con tus hombres y debes Pero dime dónde encontrarte Tenemos mucho de qué hablar Me hace mucha gracia que esté entre los dos cerdos, tío Sígueme o ven a verme luego Eh... Un tesorito por aquí Pero está cerrado No sé si tengo ganas ahora mismo de... De abrirlo Esa zona Así que... Vamos a ir para allá Vamos a coger el caballo Y... ¡Uah! No es posible llegar al destino Nunca es posible llegar al destino Pero siempre llegamos A ver, busca el camino No es posible llegar al destino Increíble Pues nada Entonces vamos a teletransportarnos a la atalaya Caemos hacia el otro lado Y salimos por la parte de atrás Madre mía Lo que hay que hacer, eh Que salía el caballo Eh... ¿Es este el campamento ya? No, no Es otro campamento Vale, vale Pensaba que estaba aquí Pero no, está... Más lejos Bueno Vamos a quitarnos la capa Aquí sí, este sí Hola ¿Qué pasa? ¿Qué hacen mis hombres atados? Hola ¡Uh! Es que ahora lo que temía He perdido a muchos hombres Pero amigo, ponte una camiseta Y el resto andan a uñas entre ellos ¿Creen que hay un traidor en tus filas? Lork y Kerkil llevan mucho tiempo conmigo No quiero dudar de ellos Pero se han llevado a mis hombres Y mi barco ha desaparecido Si el traidor vive Corréis peligro Déjame hablar con ellos Los inocentes no tienen que ocultar De acuerdo Pero no dejes que Loki Te susurre mentiras al oído Bueno Ahora tenemos Tenemos que elegir Quien es el traidor Y quien no A ver ¿Dónde estabas? No estabas aquí Cuando atacaron los sajones Estaba cazando Hay buenas presas En las cercanías del campamento Y necesitamos carne ¿Qué cazabas? Conejos El guiso favorito de Rolo Bueno Háblame de... ¿Qué hace señora? ¿Que se le va a romper el cuello? Señora ¡Señora! ¿Qué os une a Rolo? Soy su hermana de escudo Siempre que Inglaterra Y esa bruja franca No lo desvíen del buen camino Nuestra gente merece algo mejor Noto cierta envidia Pero no sé si de estrido de Rolo ¿Tú qué sabrás? Pico de cuervo Yo solo miro por el bien de los daneses No soy una traidora Bien, no hay más preguntas Eso es todo por ahora A ver si hay alguna carta O aquí o algo Mi hermana de escudo y Lork Siempre fue leal a mi padre Parece que los sajones No acabaron con todo el clan de Rolo Hablaré con los dos E intentaré encontrar alguna prueba En el campamento No hace falta cazar Si hay carne de sobra En el campamento Uy, uy, uy Que te hemos pillado Con el carrito del helado ¿Hay más cosas? Ya veo más cosas Este parece un buen sitio Para esconderse Hasta que los sajones Se fueran Sospechoso A ver este señor ¿Dónde estabas cuando llegaron los sajones? ¿Dónde estabas cuando llegaron los sajones? Cazando conejos ¿Otro? Estoy harto de comer zanahorias y nabos Luego oí gritar a Gergil Y se desató un infierno ¿Viste algo concreto? A Gergil hablando con un sajón No oía lo que decían Pero no era nada bueno De eso estoy seguro ¿Por qué debo creerte? Podrías estar mintiendo Para salvar el pellejo Pregúntale a ella Dice que es leal a Rolo Pero la conozco desde que nació Y tiene una ambición Y un rencor desmedidos ¿Qué relación tienes? ¿Desde cuándo prestas tu espada a Rolo? Hice un juramento a su padre Si tengo que limpiarle el culo a Rolo Hasta que me muera Lo haré Si Rolo muriese No te deberías a ese juramento ¿No estás cansado de combatir? Llegará el día en que visite a Odín Pero no con manchas de deshonra en las manos Mientes Tenéis suficientes provisiones de carne Para alimentar al campamento varios días Te he dicho Que fui a cazar Repite eso Y le diré a Rolo Que te corte la cabeza Por traidor Estaba durmiendo en el bosque Oía los sajones entre los árboles Y me escondí No soy tan insensato Para enfrentarme a ellos yo solo Eso tiene cierta lógica No necesito más por ahora Que es el agujero que estaba aquí en la hierba A ver señora ¿Podemos hablar de nuevo, Gergil? A ver que me dice esto de la comina Mientes Tenéis provisiones de carne de sobra Eres más inteligente de lo que pareces Fui a ver a un chico de una aldea cercana Rolo no es el único que corteja a la gente de aquí Lork te ha acusado de traición Te dio con un sajón ¿Lork? ¿Y crees a ese viejo? Sus huesos son débiles Y ha perdido la cabeza Normal a su edad O puede que esté celoso Tú verás Eso es todo por ahora Una más a este señor No necesito más No me queda muy claro ¿Usted puede hablar con él? No Parece que los sajones No acabaron con todo el clan de Rolo Yo sospecho más de la señora Que del señor Yo creo que el otro dice Que se fue a cazar Por no decir que estaba ahí durmiendo Porque Un poco Triste eso No sabría decirte Esto es lo que me recuerdo de Gergild Tanto Gergild como Lork Dicen que estaban cazando conejos Gergild no suele cazar Ha tenido muy mala puntería desde pequeña Tu hermana de escudo está celosa Cree que abandonas a tu pueblo Al dormir con el enemigo Siempre tuvo ambición Pero aceptó mi liderazgo Lo juró por su escudo Lork la vio con un sajón Ella decía que era su amante Y aún así me reprende a menudo Por irme a la cama con Estri No la tenía por una hipócrita Esto es lo que he averiguado de Lork Lork dijo que estaba de caza Pero tenéis conejos frescos de sobra ¿Por qué iba a mentir Si no es para ocultar algo? Se cansó de su juramento de sangre Tu muerte lo habría liberado Ahora es anciano y endeble Pero sirvió bien a mi padre Lo habría liberado sin derramar sangre Este hombre sabía que los sajones venían Y se escondió O era su compinche O un cobarde Es triste ver caer tan bajo Al que fuera un gran guerrero No me aclaráis nada Pensándolo mejor Quizá haya algo más que aprender No me ayudan, eh Señores, no me ayudáis Se dice que estaba durmiendo aquí Cosa que parece improbable Y la otra se fue a ver al amante Pues no será, ¿verdad? ¿Influirá en algo? ¿Que escoja uno a otro o qué? A ver, voy a volver a hablar con estos No hay nada, ¿no? Eso es Y ese tipo tampoco, ¿no? Y con él No, Lork no Con este Me voy a decantar por la señora No sé Es la que De la que menos me fío Creo que es Gerhild Le va a dar con el martillo en toda la cabeza, ¿no? Sí Una muerte indigna En suelo, Sajón Ambos tenían razones para traicionar a su Jarl Pero solo uno tenía el corazón gélido Espero que eligieras bien Pues le has negado un lugar en mi salón El Valhalla no regala festines a los desleales Siempre fue Una cuerva celosa Que picoteaba todas mis decisiones Aquí ya no se puede hacer más Pero quizá tus guerreros sigan vivos Y cuando sean libres Necesitaré tu ayuda Hay un campamento Sajón Con un muelle en el puerto de Woldo Puede que estén allí Muy bien Pues Siempre hubo algo que no me gustaba de ella Ahórrate tus necias palabras Tengo el corazón roto Largo Busca algo que hacer He oído hablar de un lugar más seguro que este Al sur de Colchester Vale Encontre rescata a los daneses Lamento el sufrimiento de tu pueblo, Rolo Gracias, Eibor Tengo mucho que cavilar por el camino En ese caso te dejaré pensar Vale Mientras hablan aquí Estupendo Pues vale, vamos a subernos a este caballo Que también han dejado aquí Vamos a ponernos unos puntos de habilidad Vamos a ver Vamos a terminar por aquí Vamos a ir dejando Cositas cerradas ya Como por ejemplo esto 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 por aquí Muy bien Abrimos eso Esto por aquí Vale Estamos ya a puntito de llegar a los 300 puntacos de habilidad Así que dejemos que el caballo nos guíe Bien Es evidente que el campamento Este está bastante Bastante cerca Mira otro caballo aquí Míralo Está aquí Lul Como he llegado tan rápido Sorpresa Sorpresa Doble Hay alguno ahí arriba No, negativo No hay ninguno Pues no hay nadie, tío Si solo hay 3 tipos 4 5 6 Mejor no llamar la atención Aquí Uh, que poquita gente Este tío que hace Está meando aquí Ven, ven Acércate aquí Este no voy a poder Vencerlo de un golpe Pero A ese sí Pues es alargado, eh Ha salido del campamento, tío ¿Por dónde ha salido? Uh, por aquí Amigo No tendrías que haber Salido Como decía Zum, su Divide y vencerás Mira ese con el culo ahí en pompa Esa le he fallado, eh Sorpresa Pues ya está todo limpio No, queda uno Queda uno ahí Ven aquí Vaya Estamos muy lejos Jamás conocerás el paraíso Yo tampoco Los han enjaulado Como a gallinas Estará atrancada por el otro lado ¿Quién se está peleando aquí? Uy, va Aquí está Dale, dale, rolo ¿Quién ha sido? Tú Muy bien Vamos a abrir aquí Vamos a abrir aquí Vamos a abrir aquí Uy Vale, este señor está muerto Dejadme pasar Dejadme salir Haz leñe No me persigáis Bien, ya está Pero si no hay enemigos ya Chavales Ahí queda uno Quedan dos Quedan dos tipos Uno menos Los que he liberado ¿Dónde están? Se largan, ¿no? Me dejan aquí solo Ante el peligro Jope, macho Vaya ayuda Si os he nos rescato, eh ¿Puedo entrar por aquí? Sí, ¿de aquí qué hay? Venga, un par de De cositas para recoger Un poco más Ven, amigo Maravilloso Los hombres de Rolo son libres Ahora debemos hablar del secuestro ¡Al mualle! ¡Preparad el barco para salvar! ¡Oh, no! ¡Rolo! ¡Ha desaparecido! Tu brazo de hachero es fuerte No dudes de mí Cebacuervos Estos sajones Lo hicieron Pero antes de la recompensa Tofar De pacerte cercano Necesito tu ayuda Necesito a alguien Con un corcel de mar Veloz Y en buen estado Para llevar a Lady Estrid A Francia Otro falso secuestro Estrid es tenaz Como nadie Muy bien Los dos triunfaremos Donde uno falló Debes ser fuerte A pesar de la pasión Que sientes por Estrid Pasamos un tiempo juntos Pero terminó No os fallaré Ni a ti Ni a ella Nos reuniremos Con tus hombres En Colchester La noche De la festividad De la más Muy bien Pues supongo que Esa festividad Será hoy En este preciso instante En este mismo momento Secuestrado Completado Maravillado Vamos a Colchester Y aquí ya Pues llega A la festividad Obviamente Bueno Estamos de vuelta En Essex O sea En Colchester Perdón Así que Vamos a volver De nuevo Al mercado Para llevar a cabo Ya el plan Del secuestro Bueno Encuentra a Rolo Y habla con él O sea Pensaba que Simplemente habría que Secuestrar a Estrid Y llevarla hasta El barco Pero Parece ser que no ¿Y Rolo? ¿Dónde está? Ahí está Rolo Hola ¿Tú eres Rolo? Sí ¿Cómo están tus hombres Rolo? No te reconocía vestido ¿Esperar a que la gente Esté borracha? Soltad a los perros Bueno Dice que Hay que hacerlo visible ¿No? Así que Soltad a los perros Prended fuego Sembrad el pánico Nos consideran bárbaros Actuad como tales Les punzaremos el corazón Con agujas de terror Pronto caerá la noche Será el momento de atacar Pero Sin pasarse Yo pienso igual Se sientan ahí a beber Bien Bien Ahí están discutiendo el plan Secuestra a Estrid Atrás Atrás Chuchos sajones La dama de ese X es nuestra ¿Dónde estás? Estrid Vamos directos Vale hombre Subo por donde hay una columna ¿Sabes? Tía No quería yo matar a nadie Yo no quería matar a nadie Bueno Venga Venga ven aquí tú Hay uno aquí Está el porta estandarte Es este Voy a esperar a que me lance la lanza No me lanza nada Es un cobarde Que se quede refugiado en su escudo Bien Ya está No Ahí por Bueno No iba este por el que iba Pero A mí me vale No sé si paran de venir Voy a aprovechar a atarla Uy Perdone señora Te voy a atar de nuevo Estrid Con permiso Atrás Chuchos sajones La dama de ese X es nuestra Te secuestran Te secuestran Sí Guardias Guardias Tú te vienes conmigo Vámonos Basta miserable danesa Guardias Ay pobre de mi Suéltame Por Odín Esos berridos no engañarían Ni a un crío Suéltame Canalla Guardias Guardias Ya calla ¿Pero eso que has conseguido? Vamos a acabar matando gente inocente Conmigo Ah me están cubriendo No no son enemigos Es mal que tienen mala puntería Creo que me voy a desmayar De puro espanto Caballos venid Bien Me están persiguiendo los arqueros Es parecido mi caballo Ahí está Sí te vas a desmayar Sí ya Anda Colócala Ahora sí ya te secuestro bien Ponte aquí Sube Venga Vámonos No te caigas Estrid Parece que de momento He ido bien en secuestro Bien 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 Estamos a salvo Creo que ya podemos ir a pie No no Que emoción Como me late el corazón Nadie va a ir a pie Que está súper lejos Gracias a tus alaridos Teníamos a la mitad De la guardia de Colchester encima Sí Quería ofrecer una buena actuación Mi padre decía Que tengo madera de actriz Tu entusiasmo es innegable ¿No os habéis divertido Ni un poquito? Admito que secuestrar A una princesa Es emocionante Vale Vamos Bien 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 Ya está. Todo cuanto se interpone entre mi hogar y yo es un espumeante lienzo de olas y cieno. Enhorabuena, Rolo, a ti y a tus hombres. ¿Listos para zarpar? El siseante hijo de Loki bate las aguas entre ambas costas. Descansaremos y esperaremos a que amaine. Cuídate pues. Los soldados de Birstan no buscarán a Estrid, pero los de Alfred sí. No es momento de preocuparse, Eivor. Esta noche festejaremos. Brindemos con hidromiel. Venga, emborracharse. Birstan se reunirá contigo mañana, al noreste de Colchester. ¿Mereces cuanto te prometió mi esposo y más? Acompáñame si quieres, lejos de estos daneses juerguistas. Lo que tú mandes, maja. Debería ir con Birstan. Seguro que estará de caza. ¿Sí? ¿Tú crees? Mira, un tesorito. Por aquí parece que se puede abrir esta zona. No sé muy bien cómo. Esto no se puede romper, ¿verdad? Negativo. Pero esta sí. Bueno, son recursos que siempre vienen bien. Ahí. Baja. Venga, saquea, saquea, saquea. No te subas a las cosas. Que te subes a las cosas y no saqueas. Ahí voy. Muy bien. ¿Ves? Te has dejado esto. Hola, señora. Perdón si le he asustado. De acuerdo. Vamos a hablar con Birstan, que está... Está muy lejos, eh. Bueno. Pues nada. Vamos a Colchester. De nuevo nos tiramos ahí. Y en caballo otra vez para allá. Vale, supongo que aquí es donde está Birstan. Este campamentillo, ¿no? Hola. Perdón. Sí, aquí está. Hola. Birstan. Strip dijo que estarías aquí. Ey, por cielo. Tú que tomaste el arco de Eros y me reuniste con mi amor verdadero. ¿Tus Zengs no te han preguntado por qué no la buscas? Ja, por supuesto. Respondí que no había esperanza y me eché a sollozar y gemir en el sillón. Menudo espectáculo. Quizá no baste con eso. Déjalo ya. El viento nos acaricia el rostro y estoy lejos de los chismorreos de Colchester. Venga, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Sigue a Birstan. Yo te seguiría, pero estaba ahí quieto sin moverse. Segundo, ma'am. Ya criega hasta el... Mira. Venga, hombre, te ha costado, ¿eh? Levantarte. Mira, no sigue un perrete. ¿Qué vamos a cazar? Jabalíes. Bestias majestuosas, con su furia ardiente, sus ojos llameantes y sus colmillos como espadas. Una vez conocí a una doncella escudera que batallaba a lomos de uno. Lo llamaba puerco osado. Qué inusual. Tus relatos son dignos de oír. Pero nosotros no cabalgaremos a los jabalíes. Nos los comeremos. Un festín en honor a Álfila. ¿Un banquete por tu amante? Birstan, si descubren este ardid, el rey Alfred te despojará de tu título. Nuestra alianza sería en vano. No temas, seré discreto. Comeremos y beberemos en mi salón con algunos amigos y familiares. Ten cuidado a ver si alguno te traiciona. El Lama se celebró hace muy poco. ¿No me reconocerán? En absoluto. Eres una danesa normal y corriente. Además, con aquel caos, solo recordarán los gritos de Estrid. Estas son tus tierras. Confío en tu juicio. ¿Cómo está Álfila? Es una tea llameante. Nuestro amor vuelve a arder como si fuéramos adolescentes. Incluso Elric es bienvenido. Es como un hermano menor, pero más parecido a un hijo. ¿Cuánto me gustaría enseñarle? Ah, es aquí. El mejor jabalí del lugar. ¿Aquí de dónde? No veo nada. Me toca a mí cazar. ¿Sí? ¿Qué ves? Uh, ahí adelante es. Ah, que lo tengo que acabar yo. Madre mía, pensé que me ayudarías un poco. Bueno, en fin. Vamos a poner unos puntitos. Vamos a ir por la parte de aquí arriba. Vamos a terminar con... Cosas por aquí. Muy bien. Uno menos. ¿He fallado ese? Increíble. ¿Dónde está el jabalí? Yo no lo veo. Allí. Servirás bien a mi amor, gorrino. Un jamón digno de su regreso. Perfecto. Perfecto. Creo que me quedan dos, diría. O a lo mejor hay que matarlos todos. Dos. Demasiado. O sea, con un jabalí creo que tienes ya para... Con un montón de gente ya. Es decir, con uno tienes ya para un montón de gente, loco. Pero si no has disparado ni una flecha, loco. Pero si lo he hecho yo todo. Mira. Y uno de regalo. Así cazamos jabalíes en Noruega. Buena caza, Birstan. Buena caza yo. ¿Qué es lo suficiente por hoy? Con esta presa ni mis zengs pasarán hambre. Y eso que son voraces cual lobo devorando mi cadáver. Quizás sean problemáticos, pero me divierten. Se agradece después de tantos yals beligerantes y políticos rabiosos. Nos has traído la verdadera felicidad, Eivor. Te lo agradezco de todo corazón y colmado de júbilo. Birstan. Un romántico sabueso que halló a su amor verdadero buscando en el taciturno refugio de sus recuerdos. Hermosas palabras, amiga mía. Hermosas palabras. Ven aquí, Percy. Pobre chucho. No has asustado ni a un jabalí. No sé por qué aún te traigo de caza. Únete a Birstan y Álfida. Te vas para allí, ¿no? Vale, yo voy por mi cuenta. No te preocupes. Están en... Ah, están en Colchester. Rayos. Pensé que era en el campamentillo ese. Bueno, pues nada, otra vez para allá. De acuerdo, pues... ¡Hajemos de ahí! De acuerdo, vamos a la casa de... Obviamente de Birstan. Está guay estas ruinas, ¿eh? Estarán por ahí tomándose unos buenos jabalíes. Están en el piso de arriba, me parece, ¿no? Ah, ahí toda la comida. Aquí están. ¿Qué planes tienes para ese exilio? ¿Qué pasa, Álfida? Ah, Birstan. Me prometiste que jamás nos separaríamos. Ni despiertos, ni en sueños. ¿Ya te estás escabullendo para cazar? Sí. Para el festín pastelito. Tenemos una gran deuda con nuestra amiga. Y le prometí que se la pagaría con un lechón y cerveza. Hermana, es que has olvidado dónde estás. Tengo derecho a ser feliz, ¿eh, Lurik? ¿O acaso debo ser siempre tu niñera, cachorro desagradecido? Sé feliz, pues. Pero te humillas cada noche, retozando y sudando con este jamón mantecoso. Silencio, chiquillo. Yo también puedo contar mi verdad. ¿Y qué verdad es esa? ¿Que has vuelto con un hombre caprichoso que te abandonó hace años por su mascotita de Francia? ¿Y que luego pagó a esta danesa para que atingiera su secuestro? Cuidado, muchacho. ¿Y que dejas que te olisquee, te manosee y te lleve al catre a cambio de promesas? Todo es ex murmura. Él todavía está casado. Acaban de secuestrar a su esposa. Y tú no eres más que su... Soy la madre de su hijo, crío insolente. Vaya hombre, pero si según... Si según Birstan estaba todo guay. ¿Qué ha pasado? Señor, traigo buenas noticias. Hoy Dios nos sonríe. Los hombres de Alfred han encontrado a Estrid. Ahora mismo van a rescatarla. No permitiré que el plan fracase. No hay nada seguro hasta que lleguen a Francia. Deja que yo arregle esto y un día cuando te lo pida acudirás a mí. El único que ha sido el único que ha llamado Francia a Francia. Vale, habla con Rolo. O sea que al final es hijo suyo. Ve por aquí los Zengs. ¡Rolo! Uf, menos mal que tenemos aquí el puerto este desbloqueado. Llegas, llegas. ¡Rolo! Tenéis que salir ya de aquí. Quítate la capa ya. ¡Rolo! ¡Alfred te ha encontrado! ¿Cómo? ¿Qué ha ocurrido? Lork, protege a Estrid con tu vida. Si se la llevan, tanto Birstan como nosotros estaremos perdidos. ¡Acompáñame! Esta vez no les bastará con recuperarte. ¡Cuidado! ¡Ojo! Vaya, ya está muerto. ¡Jodín, no! ¡Pues venga! ¡Soldado anglosajona! ¡Soldado anglosajona! ¡Vamos arriba, señor! ¡Bien! ¡Ya está! ¡No! ¡Queda uno aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! Ya está, ¿no? Supongo que me darán unos minutos de descanso. Aquí, porque haya cosas. ¡Uy! Que ahí vienen más. ¡Aaah! ¡Buah! ¡Vaya, vaya choque nos hemos metido aquí entre todos! Señor, ¿qué hace? ¡Señor, qué hace? ¡Venga, cuánta gente hay aquí! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Bien! ¡Vamos con el grande primero! Así que hay más problemas. ¡Perfecto! ¡Buah! ¡Se acaba de... ¡Amigo, levanta! Ya te echo un poco de agua por encima. ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso se queman ahí como... Aunque se han acercado a los que están en llamas. ¡Ven aquí, tú! ¡Uno menos! ¡Venga! Yo también te voy a echar un poco de agua por encima. ¡Pero no se acerquéis al fuego! ¡Este es tontos! ¡Que no veis que el fuego quema! ¡Bien! ¡A ver tú! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Dios! ¡Que me flipa este... Esta nueva mejora, eh! Que han hecho. ¡Uf! Oye, me he quedado atrapado ahí detrás. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Ya está, ¿no? ¡Venga, levanta, amigo! ¡Cuidado! ¡Uh! Estás atacándome cuando levanto un compañero, eh! ¡Qué vergüenza, amigo! ¡Bollazo en la boca que te llevas! ¡Venga, arriba! ¡Amigo, que eres un tipo gigante contra un...! ¡Bien, ya está! ¡Venga, habla con Estrid! Estrid, te prometí que te libraría de tu vida en Wessex. Frankia aguarda tu regreso. Parte ya con la bendición de Aeir. Te echaré de menos, Eibor. Cuando pase el invierno, el verano te cubrirá con un manto de flores. Pues eres la belleza. Belleza que no se marchita. ¡Ojo! Ven, cuida de ella, rolo de corazón recio. Si vuelves a recalar en orillas inglesas, te esperaré en mi hogar. Bien, están a salvo. Estupendo, habrá que informar de nuevo a... Ah, ¿no? Con Randy ya directamente. Perfecto, pensaba que habría que... Que hablar con... Con Birsta. Y decirle, oye, ya está a salvo. Ya se ha ido a... Ahí a Francia. Vamos a ver si puedo entrar por aquí. Creo que aquí hay recursos, sin más. No sé muy bien por dónde se entra, ¿eh? No parece esto muy... Si me dan tantas flechas, es por qué tengo que usar flechas en algún sitio. En algún sitio el cual... No sé cuál. A ver, voy a dar nada. Un par de vueltas. Si no encuentro nada, pues me voy. Porque tampoco quiero estar aquí perdiendo el tiempo. ¿Y cómo voy a entrar hasta ahí? Si está... ¿Cómo voy a entrar ahí? Si está el molino. No tiene lógica esta casa. De aquí. No me voy a meter aquí. No quepo. ¿Será por un camino subterráneo? En fin. Da igual. Vamos a hablar con Randi. Y dejamos ya esta zona limpita y finiquitada. ¿Este qué es? Desafío de los dioses. Tras ver algo que hay del cielo, vas a encontrar con una anciana misteriosa que se dispuesta a mostrar una forma secreta de entrenamiento. Que solo ella conoce. Mira, pues lo dejaremos para el próximo capítulo. De momento hablaremos con Randi. Y en el siguiente vemos a esta anciana. De acuerdo, estamos en Ravenstop. Vamos a ver si podemos aquí aumentar algo en nuestras armas. Sí, quiero ver si puedo mejorar Kofa. Pero no creo, la verdad. No, ¿verdad? Esto... No, lingotes estos de Tungsteno. No, de Tungsteno no tengo nada. F. Pues nada. Sí, 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 me voy. Me largo. Vamos a echar un vistazo aquí con Sinin a ver qué es lo que podemos crear que aún me falte. Mejora los efectos de los banquetes. Mejora los efectos de los banquetes. Mejora los efectos de los banquetes. Y mejora los efectos de los banquetes. Aquí alguien tenía que darle los artefactos romanos. Tanería. Tanería. Pues nos vamos aquí. Vamos a ampliar esto. Esto no era, pero bueno. Da igual. Si nos sirve para aumentar el asentamiento, pues estupendo. Completado. Casa de Kairi. De Kari. No sé quién es Kari. Cuántas cosas nos quedan, ¿no? Ah, no puedo ya. Y fin. En fin. Ya hemos hecho aquí lo que podíamos. Eh, Randy por aquí. Hola. ¿Y cuál será nuestro próximo destino? Supongo que nos iremos para arriba, para Lincolnshire. Eibor. En Essex hice de alcahueta y rompecorazones. Una forma fácil de forjar una alianza. Pero centrémonos en la guerra y la diplomacia. Entendido. Gracias Eibor. De nada. Bien. Bien. Essex. Completado. ¿Qué más nos queda? Jones, vikingo reclutado. Rolo. Anda, mira. Pues nada, gente. Vamos a dejar este capítulo por aquí. Y en el siguiente vamos a ver esa otra misión extraña que acabo de leer. Esto es de Valka para volver a Asgard. No puedo volver a Asgard. Pero sí que podemos ir aquí. Así que, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo. Ya seáis inscritos, bájala. Así que, adiós.